A 3.000 metros de altura, la empresa UPL Conjunto Agroforce presentaron todo su portafolio técnico gracias al Departamento de Desarrollo y los manejos que se realizan a través de diferentes cultivos intensivos como tubérculos y producción en crecimiento en la zona de los Valles Mesotérmicos de Santa Cruz. Moro Moro, gracias a UPL Agroforce, portafolio directo al productor agrícola, especialmente en cultivos de papa. De igual manera, tenemos la hora de conversar con el ingeniero Eric Suárez, gerente comercial de la empresa UPL. Ingeniero, nos hemos trasladado a más de 220 kilómetros de distancia de la ciudad. Estamos en los Valles Mesotérmicos, donde se está trabajando bastante con el tema de nutrición y cultivo de papa. Estamos viendo hoy el portafolio de UPL acompañado de Agroforce y ya hay resultados en pleno manejo agronómico. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Erlan. Sí, como mencionaste, estamos ahora aquí en la zona de los Valles. Estamos, como UPL, siempre dando el apoyo y el soporte. En esta oportunidad, estamos con nuestro distribuidor exclusivo para la zona de los Valles, mostrando el día de hoy parte del portafolio que maneja UPL. En este caso y en esta ocasión, estamos mostrando el manejo nutricional que tenemos para ofrecer a nuestros agricultores y productores de la zona de los Valles. Acá tenemos una propuesta de manejo en la cual nosotros hemos podido mostrar que a través de los productos UPL hemos podido mejorar mayor producción, mayor tamaño en el cultivo de la papa y eso obviamente nos da como resultado tener una mayor producción, tener una mayor ganancia y tener un mejor retorno de los productos que nosotros estamos aplicando y de los productos de la inversión que estamos realizando en nuestro cultivo. Además que hay una mayor fisonomía de la planta, bastante grande, bastante sana y eso repercute también en el crecimiento de la raíz, ya que este tubérculo nace y crece prácticamente debajo de la tierra. Exactamente, con los productos, con el manejo que nosotros proponemos, se puede ver y se puede evidenciar que el desarrollo del cultivo de la papa ha sido espectacular, hemos tenido una fisiología de la planta mayor de desarrollo de la misma y eso traduce y repercute en el tamaño de la papa y en los rendimientos que nos da. Una de las importancias del Día de Campos justamente es lo que están haciendo en este momento, le voy a pedir a Nelson también, estas explicaciones técnicas que son precisas para hacer un buen manejo, la utilización del agroinsumo para que pueda tener la efectividad necesaria en el cultivo, especialmente de papa. Totalmente, nosotros, como te dije al principio, siempre apoyando a todos nuestros clientes, en esta ocasión apoyando a nuestro distribuidor de exclusivo para la zona de los valles y siempre visitando y dando el asesoramiento en campo para todos nuestros agricultores y todos los clientes de Agroforces. Entonces, como decía, tenemos aquí técnicos de Agroforces también acompañados con la parte de desarrollo y técnicos de UPL para darle un mejor asesoramiento a nuestros clientes. ¿Y lo que se puede apreciar en este momento aquí en la producción misma ya que están en pleno manejo? Aquí podemos evidenciar que la diferencia que hemos tenido con la aplicación del manejo que hemos propuesto, tenemos una mayor producción, tenemos un mayor tamaño del fruto, en este caso la papa, y tenemos un mejor desarrollo del cultivo, que, como habíamos dicho al principio, traduce en la producción del cultivo. Además del acompañamiento del ingeniero David Durán, conjunto Agroforces, que ustedes ya están viendo in situ en el lugar, el manejo que se ha hecho y ya se ven posibles resultados. Sí, sí, efectivamente estamos dándole al productor, agradecerle al productor también, estamos dando la potestad al productor para que él escoja las plantas y podamos ver su mejor planta, el manejo de él con el manejo propuesto por UPL y Agroforces. ¿Es una visión diferente? Tratamos de dar la oportunidad para que él escoja y no diga que nosotros estamos manipulando resultados, ¿no es cierto? Esto ya son resultados prácticamente en pleno manejo del portafolio que vienen utilizando. Sí, aún falta todavía casi un mes, un mes y medio para que se finalice el proceso de maduración del fruto, pero ya se notan los resultados, ya aquí se puede ver uniformidad, tamaño, peso, y bueno, hay una excelente sinergia entre UPL y Agroforces y aquí están los resultados. Vamos a escuchar también al agricultor en cuanto a los resultados que él ve, porque él hacía mención en relación al manejo, a la utilización y ellos mismos que han podido obtener ya este resultado previo. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué es lo que se puede apreciar en este momento con el acompañamiento de UPL y Agroforces? Bueno, muy buenos días. Primero, lo que podemos apreciar aquí en los tubérculos es que en la prueba que han hecho, entonces en fruto tiene un poquito menos, digamos, podemos apreciar. Lo de allá tiene un poco más, pero más chico. Y podemos darnos cuenta en cada planta que la planta que tiene más tallo va a tener más tubérculo. Y la que tiene menos tallo tiene menos tubérculo, pero más grande. Entonces ahí marca la diferencia, digamos. Entonces lo que aquí se quiere hacer, digamos, es de que allá podemos tener cantidad, pero no buena calidad. Entonces aquí tenemos menos cantidad, pero más calidad. Entonces lo que se busca es calidad y no cantidad, porque si tenemos mejor calidad vamos a tener mejor precio en los mercados y mejor ganancia para el agricultor. Además que esto se refleja calidad y peso de la papa al momento de comercializarla, donde vamos a decir si la ama de casa prefiere también esto para poder llevar hasta las cocinas de las familias bolivianas. Sí, eso lo que aspiramos es ahí el producto que le aplicamos siempre, el potasio, a partir de la floración. Entonces hace eso de que la planta, la papa, por más grande que dé, no va a dar hueca nunca porque da todo relleno. Y hace de que dé más peso y más color a la papa. Como agricultor, ¿cómo ve usted el trabajo, el portafolio de UPL Agroforce, el asesoramiento, ya que hoy está el Departamento de Desarrollo Técnico Comercial de ambas empresas y están mostrando en el lugar cómo debe ser el manejo y los resultados que van a tener? ¿Qué le parece el trabajo de UPL Agroforce? Excelente, estamos viendo los resultados ahorita, excelente y ojalá siempre nos sigan apoyando así porque eso es lo que nosotros necesitamos en el campo que muchas veces no lo teníamos y gracias a ellos también a las empresas que nos están apoyando, entonces ya podemos darnos cuenta de que es bueno aplicar los productos y hay que seleccionar qué productos son los que van a funcionar en la zona y qué productos también no, ¿no? El agricultor debe abrirse a la tecnología. Sí, eso es lo que más que todo nosotros también buscamos, conocer a través de los técnicos, a través de los agrónomos que siempre están visitándonos, conocer, darnos ya, ir un poco mejorando la tecnología de producción. Muchas gracias por la información. Igual, muchas gracias a usted también. Ingeniero David, muchas gracias por la información, el apoyo permanente de Agroforce aquí en la zona, ustedes son conocedores de la región desde toda esta parte de los valles mesotérmicos, gracias. Sí, muchas gracias, agradecido por la cobertura, agradecido con los adquirinos y no tengan miedo al cambio, así como dicen adquirinos, hay tecnologías nuevas, no quedarnos con lo antiguo, a veces perdemos de ganar por seguir tradicionalmente productos que ya quizás quedan obsoletos, ¿no es cierto? Entonces, no tengan miedo al cambio y arriesguense que se puede ganar mucho más. Muchas gracias. Ingeniero Eric, este trabajo tan importante, un día de campo, donde hay mucha tecnología, información junto a los departamentos de desarrollo técnico comercial y el apoyo por parte de ustedes de UPL, gracias. Sí, bueno, gracias Erlan por la cobertura, gracias Don Aquilino por permitirnos estar ahora en su campo y poder mostrar esta propuesta de manejo, ¿no? Como decía David, que no tenga miedo al cambio, ¿no? Hay producto, hay tecnología y de la mano de Agroforce y UPL creo que vamos a dar vuelta a quizás ese pensamiento en el cual el agricultor tiene un poco de temor al cambio, a aplicar tecnología en campo, ¿no? Entonces, agradecido por la cobertura, agradecido por Aquilino y yo los invito a que pasen a las oficinas de Agroforce y para que puedan tener mayor información de los productos que maneja Agroforce y UPL. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!